Haciendo una vez por el balcón extasiada de querer al ver una flor perfumando el mundo que angelica tuvo el azar y torre de piedad Solicando el horizonte solo perdía Y la quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como aquí Y que fue un mago para condener la fuerza del río Y se fue culpando, y se fue marchando, vuelvo a desaparecer Pasaron los años y un arcano tiempo la dejó de mí Por eso en mis sueños cuando te recuerdo triste vuelvo al balcón Para ver si un día cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor Y que fue un mago para condener la fuerza del río Y se fue marchando, y se fue culpando, luego desapareció Pasaron los años y un arcano tiempo la dejó de mí Por eso en mis sueños cuando te recuerdo triste vuelvo al balcón Para ver si un día cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor